Música Bueno, el agente Juan no viene porque ha pillado COVID, está enfermo en la caza Y el agente Juan, como ya sabréis, está destinado a Miami y ya no viene más Y bueno, hoy se incorpora con nosotros el agente Filomena Bueno, vamos al día chicos, mírame a ver si vamos bien, agente Lisa Según el GPS, sí, hay que seguir un par de kilómetros más, dejar el coche y seguir a pie Pues yo creo que nos hemos equivocado, a mí esto no veo, yo no lo veo claro, de verdad A ver, Peperoni, estamos muy cerca ¿Seguro? Sí, sí, estamos ya llegando Bueno, a ver Efe, ¿tú estás seguro que es para ti? Que sí, cojones Bueno, pues no, a la buchética Toma, Peperoni, cógelo el prismático y te vas al oeste con la gente Lisa, ¿de acuerdo? Entendido Efe, ¿por qué tenemos que ir al oeste nosotros y no al oeste? ¿Para qué más te dais, oeste o este? No pienso que me ha dado por culo, cojones No, no, a mí me gustan las mujeres Madre mía, que no sé, calla el tío Filemón y yo nos vamos al oeste, ¿de acuerdo? Luego nos comunicamos por la radio Venga, vale Vamos, a la gente Lisa Bueno, nosotros vamos por aquí ¿Qué haces? ¿Le estabas mirando el culo? Yo, no, 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 te lo juro que no a la gente Lisa Estoy mirando a ver si va a llover o no, porque veo el tiempo un poco raro ¿Que tengo el mapa del tiempo en el culo? Te lo juro que no No me vitalizas, que estoy mirando que nos vaya a pizar alguna caja y te vaya a manchar Anda, tira para adelante Chicos, hay movimiento Entra una furgoneta negra Atentos Ya la veo Llevan algo raro, eh, los cabrones. ¿Ves algo? Yo no veo nada. Bueno, es pronto aún. Esperemos el transcurso de la noche. Claro, no, gente. Es que no veo nada. Es que yo no sé. Esto está perrozo a lo que coño le pasa, pero no se ve. A ver, déjamelas. ¿Y tus gafas? ¿Aquí, por? ¿Puedes ponértelas, por favor? Claro que sí, hombre. Prueba ahora. Espera, espera un segundito. A ver. Están ahí, están ahí. Mira, que veo unas lujas rojas. Están ahí. ¿Qué es la puta? A ver, de puta madre, ¿qué le has hecho esto? Este tío está fatal. A Intervisa, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime, anda. ¿Usted utiliza compresa o tampones? ¿Y esa pregunta qué viene? Es que siempre me he preguntado por qué las compresas llevan alas y los tampones llevan cuerdas. ¿Por qué no al revés? Y yo me hago una pregunta. Sí. ¿Tú te diste un golpe a nacer o es que eres así de gilipollas? ¿Eh? No, no, algún golpe me he llevado de pequeño, pero yo no entiendo lo que viene de tu pregunta. La verdad. Y yo la tuya, anormal. A ver, pero ¿y otra cosa? ¿Por qué hay compresa de día y compresa de noche? ¿Qué pasa? ¿Por la noche se ilumina o algo o qué? ¿Quieres hacer el favor de prestar atención, por favor? Tranquila, tranquila, que sí, hombre. Ya lo. Están sacando algo. Igual es el pan. No es para que ni qué pollas. Sí que yo. Yo que sé, igual es que a esta hora es cuando entregan el pan. El pan con la furgoneta negra, a las 2 de la mañana, 200 metros de la ciudad. Estamos, yo que sé, te lo digo por descartar opciones, ¿no? Madre mía. Están ahí, mirad los cabrón, están ahí. Ha parado la furgoneta y sale un tío con una metralita, está vigilando. Trae para acá. ¿Qué metralita? Ese es el del diario de Patricia. ¿Qué dice? Ese es un M-16, un arma de fuego de tiro automático con selección de disparo, pero de menor tamaño. ¡Ostia, como Filomeno! ¡Tada, Carla! Peperoli, salen unos tíos con unos monos blancos. ¿No lo he escuchado bien? ¿Qué ha dicho? Que salen unos monos blancos de la furgoneta. Estos hijos de puta están traficando con animales fijos. Llevan más cara de gas. Eso es por el tema del COVID, seguro. Yo, el Silemon, nos quedaremos por aquí, vigilando. Os avisaré cuando podáis acceder a la furgoneta. Estamos a la espera. ¿A la espera de qué? A la espera de que nos diga cuando bajar. Ah, vale. Voy bajando con mucho cuidado y os avisaré cuando podáis acceder. Se han alejado y han dejado la furgoneta abierta. ¡Venga, vamos! Vale, ok, jefe, vamos. Vamos, Juan. Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Vamos. Yo me he quedado aquí fuera, vigilando por si aparecen. Vale, vale, yo entro. Atentos con los prismáticos. Madre mía, que aquí tú tienes chaladre. Algo. Cabucao, vaya por qué. Qué coño, ¿eh? Entiendo. Chicos, alerta, alerta. Se acercan. Salid inmediatamente de ahí. ¡Pepperoni, vamos, vamos! ¡Que se acercan! ¿Para qué coño haces, Pepperoni? ¿De qué haces? Salid inmediatamente de una puta madre, cojones. Pepperoni se ha tropezado con los bidones y no responde. Chicos, bajad ya y detenedlos. ¿Cómo te encuentras? ¡Es fe, es fe! ¡Esta mierda que he probado! Que estaba con un caí, estamos asqueros. Pepperoni, ¿pero qué has probado del qué? La mierda esta que estaba asqueros, el que está muy feo. Pero que son líquidos reactivos. ¿Estás loco? Ahora, ahora, ahora veo claro. ¡Agente Lisa! ¡Hasta ahí! Puede ser contundioso. Llama a la ambulancia y a la científica. ¡Enseguida! Ya estoy aquí. La ambulancia está de camino. Espósale. ¡Vamos! ¡Vamos, vosotros también! ¡Vamos! ¿Cómo te cuentas, peperoni? Me dio, se me dio. ¿Seguro? Un poco, un poco. Bueno, poco a poco, ¿vale? No te preocupes. ¡Vamos, diput debe ser contundioso. ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina